Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Japón 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Japón de la temporada 2016 de Fórmula 1 Fue en el circuito de Suzuka, como yo ya lo había explicado en la previa, donde se ha corrido la mayoría de las veces Como sabemos, el ganador fue el actual líder del campeonato, el germano finés de Mercedes Nico Rosberg Seguido de el joven holandés Max Verstappen de Red Bull y su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, también de Mercedes Ferrari terminó cuarto y quinto con Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen respectivamente Y bueno, me pareció una muy interesante carrera, de hecho no hubo ningún abandono en toda la carrera Algo que no pasaba desde el Gran Premio de China de este mismo año Y bueno, segunda carrera desde el Gran Premio Europa 2011 que no ocurre ningún abandono en carrera Y bueno, la próxima carrera será el próximo 23 de octubre en Estados Unidos en el circuito de las Américas en Austin, Texas Previo al Gran Premio México que se correrá el 30 de octubre Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y una muy interesante lucha entre Mercedes, Red Bull y Ferrari Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao